¿Le apetece que le cuente mi vida? ¿Qué es? Yo soy psiquiatra y trabajo en la clínica internacional. Le voy a contar algo. ¿Qué me sucedió con un paciente que tendría que haber estado encerrado? No quería desaparecer. Micrófonos, podemos hablar. ¿Sabes quién es el hombre del camión? ¿Ellos quién es? Pueden saber sus gustos, sus fobias, su actividad sexual. Lo saben todo. ¡Tira! Suenaba rara. Esa es la verdad. Me atrajo tanto. A ti me gustan mucho los perros. ¿Y esto? De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! Todos los libros que yo había leído, las mujeres enamoradas eran siempre... No tenían defectos. Yo que soy muy fetichista. No tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. Es cierto que todo esto podría ser un cuento, pero es que... Y no te vas a reír, ¿no? No la hay muchas cosas. No ya no te vas a reír. No te vas a reír.